de las fuerzas militares en el mes de julio que acaba de terminar fue el imponente desfile militar que se cumplió el 20 de julio en Bogotá. Nuestra compañera Daniela Álvarez conversó sobre este tema con el general Juan Carlos Salazar, jefe de operaciones especiales. Muy buenas tardes para todos. Yo los saludo desde el CAN, el Centro de Administración Nacional, me encuentro en compañía del general Salazar. Mi general, estamos aquí para hablarles a los televidentes un poco de lo que ocurrió el 20 de julio, el desfile de nuestras fuerzas militares. Hablemos un poquito sobre la organización y cuál es la clave del éxito para organizar a todos estos hombres que marchan en este día tan especial. El día de desfile son dos horas de desfile, pero detrás de eso hay cientos de horas de preparación. Lo más importante para nosotros es la seguridad, un super esquema de seguridad, de mucha profundidad, dadas las circunstancias actuales en los que nos movemos, las amenazas terroristas y tenemos que garantizar a la ciudadanía y también a nuestros hombres la seguridad. ¿Cuál es la reacción de los civiles, de los ciudadanos cuando ven a nuestras fuerzas armadas marchar? En primer lugar, el desfile militar es en honor al pueblo colombiano, aquí nos debemos, pero de allá hacia acá encontramos toda esa reacción de la población, donde hay reconocimiento a nuestros soldados y el aplauso hacia todos nuestros héroes, el soldado que todos los días, 24 horas, 7 de la semana, está entregando su vida. Entonces, no solamente es honrar a nuestro pueblo, sino que ellos a su vez a sus hombres le hacen retribución y eso es lo más grande para un soldado, encontrar la retribución de sus conciudadanos. Mi general, muchísimas gracias y felicitaciones porque fue un gran desfile militar el 20 de julio, muchísimas gracias por ese excelente trabajo y bueno, nos vemos en una próxima.